A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Ante el CTI de la Fiscalía de Valledupar se presentó voluntariamente la mañana de este martes el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto Oía, quien está siendo investigado por el delito de peculado por apropiación agravado y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Así mismo por estas acciones punibles están siendo investigados el exsecretario de Educación Municipal Luis Carlos Matute y el exsecretario general Juan José Lechuga y dos contratistas más quienes se encuentran ante las autoridades competentes a la espera de ser judicializados. Es de anotar que Tuto Oía está condenado a cuatro años y diez meses de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante. Una joven de 19 años muerta y un hombre herido es el saldo de una balacera registrada en la invasión Tierra Prometida de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Yerenis Mendoza y el herido como Javier Andrés Flores Maza de 21 años. Mi hermana estaba en mi casa y salió a bañarse al lugar donde ella vivía. Cuando ella iba pasando estaba el momentico de la balacera, pero no es como dicen mucha gente que ella era la mujer del muchacho, que ella era la que debía la plata, no. Mi hermana es una niña de casa que, bueno, bien o mal, de pronto sus estudios no los quiso terminar, pero no es como dice la gente. Yo lo que quiero es que dejar en claro que la plata no era ni de mi hermana, ni ella era la mujer del muchacho, ni nada. De pronto conocido o amigo, pero de resto, nada. Tras hechos de alteración del orden público, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde, Melio Castro, y a la gerente de Fonbisocial, Sol María Liñá, evitar invasión de la urbanización del porvenir al sur de Valledupar. En un aparatoso accidente de tránsito falleció un hombre. El siniestro vial se registró entre los corregimientos La Mata y San Roque, en Curuman y Cesar. La víctima respondía al nombre de Jonathan Steven Ramírez Arias, de 23 años, quien sufrió un trauma craneocefálico severo al impactar contra un árbol. Hoy, en horas de la tarde, en el municipio de Pueblo Bello, la Administración Municipal, en convenio con el Departamento de Prosperidad Social, realizarán la socialización del proyecto Construcción de Pavimentación de los barrios Villamarina, Ariguaní y Giovanni Soto. De un impacto de bala a la altura de la cabeza, fue hallado muerto Asprilla, en un lote del corregimiento Azúcar Buena, jurisdicción de Valledupar. El cuerpo fue hallado por un indígena arhuaco, quien dio aviso a las autoridades. La víctima respondía al nombre de José Gregorio Ballestero. En medio de un procedimiento policial, un uniformado fue agredido con una piedra en el CAI de Mercabasto de Valledupar. Se trata del policía Mauricio Pérez Pérez, de 29 años, quien estando patrullando las calles del barrio 450 años, detuvo a dos hombres y a una mujer que se movilizaban en una moto, aparentemente en estado de embriaguez. En el procedimiento fueron capturados Keris, Edith Martínez Charris y Alexander Pacheco. Al interior de su habitación, un hombre de 29 años se quitó la vida mediante suspensión. El hecho ocurrió en el barrio Alfonso López de Valledupar. La nueva víctima de este lamentable hecho fue identificada como José Carlos Romeros Reales, quien era profesional en ingeniería civil. Las autoridades capturaron a Gonzalo Celedón Orozco y a Daniel Elías Márquez Arias, señalado de intentar asesinar a Bala a un recolector de mango que consumía estupefacientes en una calle de la invasión tierra prometida de Valledupar. Estos individuos podrían estar implicados en otros asesinatos registrados en Valledupar y en las próximas horas serán judicializados por tentativa de homicidio y porte de arma de fuego.